Parceros, parceros, un saludo para todos, bienvenidos a otro más de mis videos en esta ocasión por solicitud de algunos de ustedes me he decidido a probar alguno de esos métodos que utilizan para permear oro en las fortalezas debo decir que pues se ha obtenido un buen resultado quiero especificar que he realizado este método, lo he probado durante 10 días con 3 personajes, con 2 de ellos lo he realizado durante 10 días y con uno de estos lo realicé durante casi 5 días me parece que es un método alternativo para recaudar oro y pues no voy a decirle los resultados en este momento porque no tendría sentido ya que no vería la explicación del video y no vería a cabalidad lo que se realiza para obtener este tipo de recaudos de oro lo que si voy a decir es que me parece que cualquier actividad que no gaste muchísimo tiempo o que no te gaste un tiempo excesivo para recaudar oro funciona y es una cantidad de oro que va cayendo a tu bolsa y te va ayudando a aumentar tus ingresos dentro del juego así que sin nada más que decir espero que veas el video y como lo dije al final del video si quieres que realice otro de estos videos pero realizando este método durante un mes completo para ver los resultados que podríamos obtener del recaudo mensual pues simplemente déjame el comentario, déjale un like a este video y nos vemos como siempre después de la intro suscríbete a este canal y ya hables para todos chicos lo primero que debemos saber es que para realizar este tipo de método de recaudo de oro dentro de nuestra fortaleza de Draenor tendremos que tener nuestra fortaleza en nivel 3 y después de esto tendremos que obtener el edificio de inscripción y el edificio de las hierbas o el herbario tendremos que subir entonces la fortaleza a nivel 3 el edificio de inscripción a nivel 3 y el herbario a nivel 3 desde que cuentes con los planos para ir aumentando el nivel de tu edificio realmente no se demora mucho el proceso creo que cada mejora solamente demora una hora así que en el cabo de 3 horas pues podrás tener a tu edificio en el nivel 3 y podrás seguir este tipo de farmeo de oro para recaudar oro dentro de tu fortaleza más que un método de farmeo de oro en este momento lo que estoy haciendo es probarlo porque por solicitud de muchos de ustedes creo que lo han visto en otros canales o en otras bibliografías y realmente pues la intención de este video es ver si vale la pena o no hay que tener en cuenta que comencé a realizar este tipo de farmeo de recaudo de oro desde el 13 o sea que hoy he cumplido solamente 10 días vamos más o menos a ver en estos 10 días qué tal nos va con este método y podremos hacer un análisis a escala de lo que podría pasar en un recaudo de oro mensual ya sabemos que entonces tenemos que tener la fortaleza a nivel 3 el edificio de inscripción y el herbario cuando tengas todo esto a nivel 3 pues simplemente deberemos realizar unas tareas diarias que básicamente nos van a ayudar pues a realizar de una manera complementaria este método tendremos que entonces tener en cuenta que deberemos acceder a nuestro barrio diariamente para pues obtener el recaudo de hierbas de drágeno aquí en este momento yo tengo un recaudo para recoger simplemente recojo este recaudo y tendremos que movilizarnos por el jardín pues recogiendo cada una de estas hierbas vamos a recoger estas hierbas y ya les voy a mostrar qué tenemos que hacer qué proceso específico debemos llevar a cabo para pues de esta manera obtener la primera fuente primaria que nos va a ayudar a recaudar oro dentro de la fortaleza cuando nosotros estemos o terminemos de recoger estas hierbas pues lo que tendremos que hacer será molerlas con una habilidad que nos brinda la inscripción recordemos que tienes que aprender inscripción y de esta manera mediante la habilidad moler podremos moler todas estas hierbas y al moler estas hierbas nos va a dar un componente de creación que nos va a ayudar pues al recaudo de oro dentro de nuestra fortaleza voy a terminar de recoger estas hierbas y ya pues vamos a ver esto de frente para que lo vamos comprendiendo de una mejor manera ya estamos casi terminando si de casualidad pues eres herborista también dentro de tus provisiones como me pasa a mí pues podrás recolectar estas hierbas en menor tiempo ya hemos recogido esto inmediatamente recogas estas hierbas te van a soltar un ítem que se llama semillas draélicas lo que tendrás que hacer es hablar con la intendente de pedidos y darle crear todos para pues que de esta manera diariamente podamos recoger pedidos en el herbario que nos van a servir para llevar a cabo este método de forma de oro vamos a hacernos en la parte central de nuestra fortaleza y lo que vamos a hacer lo que les voy a mostrar es que vamos a darle a la letra K si tienes la configuración por defecto y de esta manera vamos a ir al panel de profesiones aquí vamos a encontrar una habilidad que se llama moler lo que vamos a decir es que vamos a abrir nuestras bolsas y a cada una de estas plantas pues vamos a darle a moler recordemos que molemos por cada clic que le demos a esta habilidad vamos a moler 5 plantas así que vamos a realizarlo en este momento al moler cada una de estas plantas pues nos va a dar un ítem o un componente de creación que se llama pigmento cerúleo y este pigmento es el que nos va a ayudar a llevar a cabo este método así que es bastante importante que sigas estos pasos de la manera adecuada lo que yo voy a hacer es que yo en este momento llevo a cabo este proceso con 3 personajes en este momento lo estoy haciendo con mi sacerdote con mi mago y con mi caballero de la muerte lo que voy a hacer es que no voy a saltar de personaje en personaje porque con este voy a mostrar absolutamente todo pero en un momento si voy a desbloquear para pues enviarme para enviarme las pinturas de guerra que tenga con cada uno de estos y pues de esta manera poder demostrarles a ustedes y también demostrarme a mi mismo porque es primera vez que lo hago si este método pues quizás nos puede servir o no nos puede servir vamos a seguir dándole moler a cada una de estas hierbas de draenor hasta que pues obtengamos una cantidad X de pigmentos ceruleos que les voy a mostrar que tenemos que hacer con ellos en un instante en este momento ya he terminado de moler cada una de las hierbas de draenor aquí obtuvimos 120 pigmentos ceruleos lo que vamos a hacer es que en este momento nos vamos a dirigir al edificio de inscripción yo en este momento tengo un pedido por recoger así que lo primero que voy a hacer es recoger este pedido ya obtuve 44 pinturas de guerra adicionales así que pues básicamente ya tenemos una cantidad aquí específica para realizar algunos pedidos lo que vas a tener que hacer inicialmente es venir a hablar con el escriba te vas a dar clic derecho y vas a comprar inscripción de draenor inmediatamente compres inscripción de draenor por 100 de oro vas a aprenderlo y de esta manera pues te va a aparecer en el panel de profesiones en la descripción te va a aparecer inscripción de draenor y te va a aparecer esta receta que se llama carta de augurios en esta carta de augurios, en este ítem de esta profesión es que se va a centrar nuestro recaudo de oro dentro de la fortaleza voy a volver a repetir que comencé con esto el día 13 por lo que hoy estoy cumpliendo 10 días y referente a como nos vaya más o menos con esto pues vamos a realizar el mismo proceso con los otros dos personajes con los que realizo este farmeo y vamos a ver más o menos cuánto de oro vamos obteniendo lo que vamos a lograr con esto es realizar una cantidad de pedidos aproximada, en este momento me dice que tengo 71 pedidos por realizar debido a las pinturas de guerra con las que cuento recordemos que este papiro ligero simplemente lo vas a conseguir en alguna ciudad capital vas a dirigirte a algún habitante de esta ciudad capital y allí vas a preguntar por suministros de inscripción cuando encuentres al intendente de suministros de inscripción a este NPC pues le vas a comprar los papiros ligeros realmente son bastante baratos así que no te preocupes la verdad valen unos cobres y realmente lo vas a recuperar rápidamente con este método espero que sea así ya que recuerden que lo estoy haciendo porque por petición de muchos de ustedes pues quieren que pruebe este método y pues también es la primera vez que va a ver más o menos cuánto de ganancia se puede obtener en 10 días así que lo que vamos a hacer en este momento es pues darle a que cree estas cartas de augurio recordemos que necesitamos un juego de caligrafía virtuoso que también lo vamos a obtener en el intendente o el NPC de suministros de inscripción así que lo que vamos a hacer es darle crear a todos y pues en ese momento nos volveremos a ver ya que pues nos toma un poco de tiempo mientras realizas estos pedidos pues puedes tomarte un café puedes realizar alguna otra tarea que no tenga que ver con el juego en este momento ya he creado todas las cartas de augurios así que el paso siguiente que tendremos que hacer es abrir cada una de estas cartas que también nos llevará un poco de tiempo así que cuando abra todas estas cartas pues nos volveremos a ver chicos en este momento ya he terminado de abrir absolutamente todas las cartas recordemos que para abrir las cartas simplemente tendrás que darle clic derecho a cada uno de los paquetes de cartas de augurios que tengas y pues de ahí en adelante se irán abriendo cada una de las cartas que iremos obteniendo en este caso pues he tenido un poco no he tenido mucha suerte la verdad me han salido algunas cartas azules pero no me ha salido ninguna carta épica recordemos que según lo que he visto en las bibliografías podremos encontrar cartas épicas que podrás vender hasta entre 5.000 y 6.000 de oro así que si con alguno de tus personajes tienen muchísima suerte y sacas una carta épica de este valor pues ahí sí que valdrá la pena yo en este momento cuento con 423.000 de oro en total con mis personajes hasta este momento así que no vamos a olvidar ese número 423.000 y lo que haremos será en este momento pues vender cada una de las cartas que obtuve como les digo pues obtuve algunas cartas azules aquí tengo 3 que me valen 300 vamos a venderlas obtuve estas 13 que me valen 650 y ahí para allá pues hay determinado número de valor simplemente vamos a vender cada una de estas cartas y vamos a recordar el valor de oro inicial que tenía con todos mis personajes y al final veremos más o menos cuánto fue la ganancia mediante este método dentro de tu fortaleza ya estoy terminando de vender cada uno de los paquetes de cartas y lo que haremos en este momento entonces será loguear a mis otros personajes para llevar a cabo el mismo proceso así que nos vemos allí en este instante me encuentro con mi caballero a la muerte voy a realizar absolutamente el mismo proceso que realicé con mi sacerdote voy a recoger entonces lo que haya pedido aquí voy a coger mi montura voladora y voy a dirigirme hacia el herbario en el herbario voy a recoger entonces las plantas que me hayan dado del pedido que hice anteriormente recogo estas plantas y simplemente me voy a disponer a recoger cada una de las plantas que se encuentran en el jardín disponibles en este momento así que recogeré estas plantas y ya nos vemos allí ya he realizado las tareas básicas de la fortaleza ya en este momento tengo la capacidad de crear otras cartas de augurios con mi caballero a la muerte por lo tanto vamos a darle como siempre a crear todas y vamos a esperar este tiempo para ver que suerte vamos a tener con estas próximas cartas con este personaje en este momento ya se ha concretado pues el proceso de las cartas de augurios con mi caballero a la muerte lo que voy a hacer en este momento es lo que hice pues también con mi sacerdote empezaré a abrir cada una de estas cartas de augurios y veremos que suerte corremos con este personaje en este momento ya he descubierto todas las cartas tuvimos mucha suerte con el caballero a la muerte ya que salió una carta épica y esta carta épica cuesta 3000 de oro así que ya así el resto de cartas hayan sido una basura por así decirlo pues ya obtuvimos 3000 de oro con tan solo una carta así que hemos tenido muchísima suerte en este momento vamos a 424.822 de oro y pues esto simplemente lo menciono para ver con cada personaje cuánto de oro he ganado pero al final solamente vamos a mencionar una cifra total así que vamos a vencer todas estas cartas vamos a venderlas en este momento y al final obtendremos una cifra total que nos indicará si vale la pena o no el método recordemos que es por 10 días y pues ya iremos mirando si realmente nos conviene lo que vamos a hacer en este momento es que voy a loguear al mago que recordemos que hago este método con 3 personajes del todo lo he estado probando con 3 personajes y en este momento nos vamos a dirigir al mago para pues de tal manera realizar el mismo proceso vamos a realizar el mismo proceso que realizamos con los dos personajes anteriores vamos a venir a recoger entonces lo que realizamos en nuestro edificio de inscripción y vamos a ir a recoger el producto del herbario es decir las plantas que serán utilizadas para crear pigmentos ceruleos y las plantas que están allí para recoger semillas dránicas y poder crear como hacer otro pedido de hierbas que es básicamente lo que nos va a dar la productividad diaria de este tipo de componentes que después utilizaremos para crear todas las cartas de orgullos que podamos así que lo que vamos a hacer es realizar esto y luego vamos a nuestro edificio de inscripción o aquí mismo puede ser para pues construir nuestras cartas de orgullos y probar más suerte con este personaje con este personaje tengo menos cartas de orgullos ya que con este personaje no comencé hace 10 días sino que con este lo hice hace aproximadamente 4 días por ahí entonces por supuesto tengo muchísimas menos cartas de orgullos para crear con este personaje pero no sabemos como sea la suerte quizás puede que nos salga alguna épica por allí que cueste 5 o 6 mil de oro y pues esto puede ser lo que nos dé una buena ganancia ya estamos terminando aquí simplemente terminamos de recoger las hierbas venimos aquí, hacemos el pedido y estamos listos para pues crear nuestras cartas de orgullos vamos a realizar inscripción en este momento tengo para crear 21 21 cartas de orgullos y pues bueno, eso es lo que vamos a realizar vamos a darle a crear a todos y nos vemos ahorita bueno chicos vamos a comenzar a abrir las cartas y vamos a ir probando suerte cuando termine con cada una de estas cartas pues verificaremos cuál fue la suerte que obtuvimos al final bueno chicos, el proceso con el mago fue obviamente más corto porque juntaba con menos cartas de orgullo para abrir ya hemos probado nuestra suerte parece que nos ha ido bastante regular con este personaje pero es por lo que les digo casi no había cantidad y pues no hemos tenido suerte con alguna carta épica solamente han salido algunas azules que pues nos dan un poco de oro y realmente pues me parece igual bastante aceptable vamos a venderlo en este momento todas las cartigas que hemos abierto y vamos entonces a hacer la contabilización final del oro en este momento contamos en total con 429.644 de oro recordemos que iniciamos con 423.000 una cantidad total de todos los personajes lo que nos dice que nos ha dado una ganancia de 6.644 de oro lo que pues no está para nada mal recordemos que este método lo apliqué durante 10 días desde el 13 hasta el 23 lo que son 10 días y en 10 días hemos obtenido casi 7.000 de oro si me preguntas si vale la pena pues me parece que vale la pena debido a que no estamos saliendo de nuestra fortaleza en primer punto aparte de esto son recursos que conseguimos dentro de la fortaleza ya que tenemos nuestro propio herbario y así podremos recoger las hierbas de Draenor que posteriormente se van a convertir en nuestro componente principal que serán los pigmentos celuleos cuando pues los pongamos en un pedido en nuestro edificio de inscripción así que me parece que vale la pena ya que en solamente 10 días he adquirido casi 7.000 de oro sin moverme de mi fortaleza y sacrificando máximo 15 minutos que me demora recoger las hierbas hacer el pedido de hierbas y luego hacer el pedido de inscripción y transformar o moler cada una de estas hierbas a pigmentos celuleos así que realmente me parece que sí vale la pena lo que sí les voy a prometer es que voy a realizar un mes perdón, un video dentro de un mes aplicando este método durante un mes completo para ver más o menos cuánto sería la ganancia ya que sabemos que pues las pinturas de guerra que obtendríamos serían muchísimas más en un mes y al tener muchísima más cantidad de pinturas de guerra podremos hacer más pedidos de cartas de augurio por lo que al tener más cantidad hay posibilidad de obtener más calidad de cartas que en este caso serán cartas épicas que pueden valer desde 1.000, 2.000 hasta 5.000 o 6.000 de oro así que podremos ver si en un mes sería un poco más rentable este recaudo de oro dentro de la fortaleza pero hasta este momento he probado el método por primera vez durante 10 días estuve haciendo el acople o el proceso de recoger cada uno de estos componentes principales para realizar pues este recaudo de oro y me parece que vale la pena ya que son casi 7.000 de oro que he conseguido sin salir de mi fortaleza así que espero que este video te sirva si quieres que realice este video pero llevando a cabo el proceso durante un mes para ver cuánto podría ser el recaudo mensual pues simplemente déjalo en los comentarios dale me gusta a este video y nos vemos en un próximo video hasta luego ya habléis para todos